Muy bien, otro día más, otra audición más dedicada a la calidad de vida en el ambiente sano, saludable, estimulante como son por ejemplo las dunas de Concon, que están en la palestra, por así decirlo, de la inquietud ciudadana porque no se vayan a construir ahí nuevamente torres de edificios alterando ese paisaje especial milenario que son las dunas colgadas de Concon, ¿por qué están colgadas? ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor científico de estas dunas? Además del placer de deslizarse por la arena dice el presidente Piñera que cuando niño él también se deslizó por las dunas de Concon bueno, se le está cobrando la palabra ahora porque ya Duna Libre, esta corporación de libertad de expresión de calidad del ambiente ha reunido más de 10.000 firmas pidiendo la expropiación del campo dunar de Concon para evitar que se construyan más torres de cemento y se permanezca ahí el placer de las dunas y la biodiversidad ¿Qué es la biodiversidad? Es un tema entonces que hoy día vamos a analizar con un experto en la materia Sergio Elortegui Sergio Elortegui fue el autor, el director, el timonel porque colaboraron con él muchas personas en este hermoso libro que ojalá ustedes lo puedan encontrar todavía en alguna librería Las dunas de Concon, bellamente ilustrado aquí lo que menos hay son sopas de letras aquí hay fotografías ¿no es cierto? para mostrar la biodiversidad la flora, la fauna escondida que existe ahí no son puras arenas ese es el grave problema que se ve amenazado entonces nos va a acompañar Sergio Elortegui él estudió en el Macay, nos cuenta estuvo un tiempo ahí en el Macay, no sé si jugaría rugby no lo hubo para nada pero después se cambió al Winter Hill, le pasamos el aviso al Winter Hill es un establecimiento educacional de vanguardia muy interesante por la libertad de expresión que tienen los niños, los alumnos y las alumnos creo que en listo ¿no? en listo muy bien, así que tiene sus buenos antecedentes Sergio Elortegui ahí en la parte educacional y nos va a acompañar también en este programa Lorenzo de Arcángeli aquí está Lorenzo que es miembro del CORE, del Consejo Regional que comparte en cierto modo el gobierno regional así que ellos tienen ciertas atribuciones, algún poder de decisión frente a temas de interés público porque una cosa es la propiedad privada pero entra en juego también el interés público la función social porque el país nos pertenece a todos no son puramente parcelas de agrado no son puramente edificios hay también espacios públicos de interés como las dunas de concote una última advertencia para nuestros auditores esto se llama redes sociales y redes sociales son esencialmente pluralistas pluralistas ¿qué significa en lo concreto? ustedes ven aquí a Sergio Elortegui de polera mal afectado ese es Sergio Elortegui y ven aquí muy formal a Lorenzo Arcángeli a Eduardo Reyes, a dos de corbata no es cierto, de camisa bueno, pero eso es la red social hoy día se aprovecha la circunstancia yo normalmente ando como Sergio me tocó hoy día así nadie me informó que tenía que venir peinando aquí se viene como quiera ese es el mensaje de las redes sociales bueno, vamos aclarando por favor en qué consiste la biodiversidad de las arenas en las dunas de concote la gente se complica un poco con este concepto pero es tremendamente sencillo hablar de biodiversidad si le sacamos la palabra bio nos queda el concepto de diversidad y diversidad es el número de cosas distintas que hay en un lugar comparado con otro lugar si usted abre su cómoda tiene un cajón de calcetines y en el otro tiene otro cajón de calcetines en el cajón que está con calcetines del mismo color usted tiene cierta diversidad si mira el otro cajón con calcetines con flores con corazones, medias, largas, etc. tiene entonces un cajón con más diversidad de calcetines que este otro cajón con calcetines si ahora usted le vuelve a poner la palabra bio a biodiversidad tiene que este espacio dunar del que estamos hablando es más diverso en cantidad de cosas vivas distintas que otra duna en el resto de Chile esta duna es más biodiversa que las dunas en Chiloé por ejemplo en Cucao o en la tercera región en la costa de Atacama o las dunas de Ritoque en el sector de Atacama o las dunas de Ritoque esta es más biodiversa tiene mayor diversidad de cosas vivas en un mismo espacio ahora entre las cosas vivas veo aquí en el libro insectos ¿no es cierto? muy vistosos los insectos una cantidad de flores, de plantas y también algunos animalitos le voy a pedir a Pablo que muestre las dunas de Concon en su visión panorámica y uno de los ejemplares de la biodiversidad veamos ahí entonces en pantalla el gran espacio de estas dunas llamadas colgadas ¿por qué están así colgadas? están colgadas están colgadas porque es una duna muy antigua en realidad son dos dunas una duna pleistocénica de un millón y medio de años y una duna que está sobre holocénica de 15.000 años producto de dos eventos geológicos climáticos subsecuentes y quedan colgadas porque cuando sube el mar hace 15.000 años producto de los últimos grandes hielos la madre de la duna que es la playa que dio origen a estos granos de arena que subieron y formaron estos cerros queda cubierta por el agua entonces en realidad esta duna colgada quedan los roqueríos expuestos queda sobre estos roqueríos y es una duna huérfana huérfana geológicamente ya no hay quien la genere desapareció su mamá bajo el mar y está 15.000 años ahí al sol con su biodiversidad evolucionando ese es el origen de la palabra colgadas quedaron sobre el roquerío muy bien ahora el pajarito que ahí aparece el pequen le dicen es una especie de búho y el búho tradicionalmente se asocia con la sabiduría en las antiguas mitologías griegas por lo menos existe este pequeño relativamente abundante ahí escondido entre las dunas fue relativamente abundante tenemos que pensar que las dunas hace 100 años atrás era un polígono enorme era un cuadrado que llegaba hasta la ENAP que es donde está actualmente ahora la ENAP las salinas el borde del mar y el camino internacional eran cientos de kilómetros cuadrados este pequen como todas las otras especies de este lugar han ido viendo que este espacio se ha ido reduciendo y fragmentando cuando yo empecé a trabajar en el libro de las dunas de Concon logré contabilizar entre 15 a 20 nidos ahora quedan 5 nidos ¿nidos de? nidos de pequen viven en un hoyo como los conejos y estos se meten y tienen sus pollos y salen son bien interesantes porque son diurnos además hacen su actividad durante el día a diferencia de los otros búhos ¿de qué se alimentan estos pequeños pequeños? son principalmente insectívoros ellos comen insectos y pequeños mamíferos cuando tienen suerte así que ahí viene el equilibrio ecológico dentro del ecosistema de la duna de Concon sí, claro la trama ecológica esta red de cómo se asocia esta biodiversidad porque son elementos que no están separados sino que se conectan entre ellos mantiene más o menos una red de 200 de 200 especies que es muy alta para una duna 200 especies que tienen relaciones ecológicas entre sí me hablo de insectos de plantas de mamíferos de aves etcétera esta red es de 200 más o menos organismos ahí está la diversidad de flora de fauna a eso se refiere biodiversidad a eso se refiere biodiversidad y esa es la amenaza que tiene ahora que entre los edificios ¿no es cierto? claro la gran invasión incluso de jeeps en los 4x4 que es muy diferente a subir las dunas por el placer de subirlas como son los niños los deportistas arenosos llamémoslo bueno este concepto que nos dice científicamente Sergio Elorte y autor de este hermoso libro de las dunas de Concon y que está trabajando parece en una segunda edición él dice son dunas huérfanas en ese sentido geológico pero no son dunas huachas en el sentido del interés del público absolutamente no, no son una huacha así adoptar exactamente así que este gran movimiento ciudadano anunciamos que el miércoles 7 a las 6 de la tarde otra columna se formará ahí en dirección a las dunas de Concon para aumentar las 10.000 y tantas firmas que ya llevan pero quisiéramos ahora la intervención de Lorenzo Arcángeli como presidente de la comisión de medio ambiente del CORE del Consejo Regional de Valparaí ¿cuál es la opción que se tiene para la expropiación estimado Lorenzo? bueno a ver la comisión de medio ambiente estuvo trabajando y viendo de qué manera se podía salvaguardar el interés de la comunidad expresado a través de una libre y muchas otras personas además porque precisamente en este lugar a pesar de ser un santuario de la naturaleza se tiene un dueño por lo tanto en nuestra constitución que se consagra en primer lugar el derecho a la propiedad es muy difícil poder plantear el resguardo de este espacio encargamos un estudio en derecho a nuestro abogado asesor basándonos en el artículo 19 de la constitución inciso 24 en el cual se habla de la propiedad y de la función social que cumple la propiedad además de la protección del medio ambiente es conveniente que los ciudadanos se interioricen de esto y busquen en la constitución precisamente este artículo el artículo 19 inciso 24 y sobre él el informe en derecho establece que es posible por medio de dos situaciones realizar la expropiación uno que es la ley general de expropiación que es cuando el ministerio de obras públicas por ejemplo traza un camino y dice es necesario expropiar estas propiedades estos bienes para poder hacer la construcción y esa es la ley general que tiene claramente establecido la forma de actuar pero existe una ley particular o ley especial que no es para precisamente construir sino que para salvaguardar por el interés general de la nación por la función social que cumple el espacio o como lo dije anteriormente para la protección del medio ambiente y esta ley especial es de iniciativa del ejecutivo vale decir el único que puede presentar una ley de este tipo como iniciativa al congreso es el presidente de la república don sebastián piñera en concreto exacto don sebastián piñera y esto ocurre por situaciones muy simples como hablamos de expropiación y hablamos de recursos como implica recursos es atribución del presidente plantearlos cuando hay gasto no es el congreso el que plantea sino que es el presidente y en este caso cierto el camino es la expropiación por medio de una ley especial iniciativa del presidente de la república que debe ser presentada al gobierno o sea al parlamento al congreso y que debe discutirse dentro de la ley de presupuesto además por lo tanto esta iniciativa debía de ingresar el 2012 para ley de presupuesto 2013 porque hoy día ya se discutió la ley de presupuesto 2012 entonces creo que lo importante acá es que el presidente recoja la inquietud de la gran cantidad de ciudadanos que están manifestándose y que están manifestando su preocupación en relación al campo dunar y que también sea capaz de percibir el ánimo de parte de la empresa cuando dice que debemos ser agradecidos ya que durante 30 años nos han permitido poder disfrutar de las dunas y que hoy día ellos quieren hacer ejercicio de su condición de propietario entonces cerrando el acceso a las dunas exacto entonces la idea es que el presidente de la república interprete el sentir ciudadano y ingrese una ley al congreso o que haga suya alguna moción de ley que pueda provenir de los congresistas de nuestra región porque en su gran mayoría han manifestado que están por defender el campo dunar entonces ingresar esta ley al congreso significa yo creo que en gran medida tener una muy buena votación para poder efectivamente expropiar el campo dunar esa es la línea que se debe seguir a mi juicio muy bien agradecemos esta explicación que nos da Lorenzo Arcángeli miembro del gobierno regional en cierto modo porque el core es gobierno regional también estábamos muy preocupados porque en definitiva no le veíamos la forma de poder avanzar en este tema que es muy complejo si lo tomamos desde la perspectiva de ver cuál es digamos el santuario de la naturaleza si se corrió un hito si no se corrió un hito si es funcional o no el santuario de la naturaleza creo que todo eso está por ser revisado conversaba con Sergio en el sentido de que si es funcional hoy día lo que está establecido como santuario de la naturaleza y eso son 19,5 hectáreas 19,5 hectáreas y lo que creo yo es que la duna es funcional en su totalidad y hoy día ya la hemos mutilado y por lo tanto lo que es conveniente es poder fortalecer la duna en su totalidad lo que queda las 50 hectáreas y establecer áreas de manejo para poder digamos hacer de esto un uso responsable de este espacio un uso responsable por todos que entendamos cómo funciona bueno gracias a las redes sociales otro canal de comunicación el mostrador entrevistó directamente al presidente de la república sobre este tema don Sebastián Piñera y él dijo que le estaba traspasando al intendente regional don Raúl Selly que le informara en detalle de cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones que tendría esta expropiación o cambio de naturaleza del uso de las dunas de Concora así que don Raúl Selly usted está cerca de él ahí en la intendencia tendrá que ojalá que sea un trámite estimado intendente con todo respeto más expedito que los ascensores de Valparaíso ojalá y esto no estamos aludiendo al santo de Reñaca sino que celeridad no cierto dinamismo en los procesos que tanto inquietan al público no es solamente con con este problema ha trascendido a nivel nacional y seguirá trascendiendo a nivel nacional porque hay una sensibilidad del público sobre calidad de vida en relación al ambiente donde se vive o donde se sufre como son los habitantes de la greda en Puchuncabí bueno ese es otro tema que también lo hemos tratado en este tema pero quisiéramos nuevamente que Sergio Lorti que abundara en este tema bueno el tema de vivir en un ambiente silvestre es complejo en Chile no hay una no hay una normativa ni tampoco tenemos la madurez cívica para comprender el concepto de área silvestre urbana nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra parque nacional o incluso reserva de la biósfera pero área silvestre urbana nos queda nos queda en un rincón sin explicación como que no calza como que no calza sin embargo en Europa sobre el 70% de las áreas silvestres son áreas silvestres urbanas y están en la ciudad están en la ciudad y Europa tiene una legislación muy madura muy bien construida para resguardar estas áreas silvestres urbanas en este sentido el tema de las dunas sienta un precedente cuando yo titulé el libro las dunas de Concon el desafío de las áreas silvestres urbanas tenía una intención una intención que ahora se plasma en estos hechos que son sociales o sea la sociedad está dándose cuenta de que en el patio de atrás de nosotros de nuestras casas hay un área que está habitada por organismos que tienen su vida en el medio silvestre no en un parque con pasto con columpios y con refalines entonces adoptar este concepto y resguardar las dunas desde este concepto es un trabajo social es un trabajo político es un trabajo histórico y también es un trabajo legislativo siempre la gente me pregunta bueno ¿cuál es el pilar por el que uno debiera abogar en la conservación de las dunas? y si es cierto que yo soy biólogo y experto en este tema creo que este pilar de la biodiversidad no puede existir sin el pilar de la ciudadanía este espacio que son las dunas de Concon no solo es biológicamente interesante sino que además está en las representaciones sociales de una ciudad completa si a un conconino le pide que piensa en Concon y cierra los ojos y piensa en Concon es muy probable que lo primero que vea sean las dunas de Concon está en el ideario de una ciudad de una comunidad completa en ese sentido es un ícono que representa la identidad local es como no sé para los parisinos sería la Torre Eiffel para los que viven en el centro de Santiago sería el cerro Santa Lucía para Concon el que se destruya las dunas de Concon es destruir parte de su corazón parte de su identidad no es solo un espacio neutro lleno de bichos por decirlo así es un espacio también mío socialmente construido en la mente de cada conconino y solamente no son los conconinos sino que también los viñamarinos porque antes que se creara la comuna de Concon hace ya como 10 años este sector dunar pertenecía a la comuna de Viña del Mar y el santuario de la naturaleza dictado por el ministerio de educación deja dos hectáreas del santuario de la naturaleza a cargo de la comuna de Concon no perdón de Viña del Mar 19 Concon dos de Viña del Mar así que vamos a consultar si es posible a doña Coti difícil el acceso a ella en este tema pero tendrá más de algún asesor lo vamos a traer este programa a los asesores ambientales de la municipalidad de Viña del Mar por su responsabilidad con respecto a dos hectáreas de las 21 del santuario de la naturaleza de Concon en su momento el consejo de monumentos nacionales al redactar el decreto que declara santuario estas 19 hectáreas por allá por el 2004 consultó a Viña del Mar sobre estas dos hectáreas que quedaban fuera de la comuna de Concon y no hubo recepción de parte del municipio por lo tanto se hizo vista gorda y ya aboquémonos a estas 19 hectáreas y después veremos qué sucede con estas otras dos pero en términos legales siguen estando afectadas por el decreto del santuario a pesar del silencio que ha mantenido la municipalidad en ese sector arenoso parece que a ella le interesan más los edificios por acá es que le queda en el patio de la cocina queda en el límite entonces bueno pero es una responsabilidad legal y sobre todo que la gente lo está sintiendo como una necesidad de la función social de los espacios privados como aclaran nuestro consejero yo creo que también hay que dejar de ver esto desde la perspectiva técnica política porque uno hace un ejercicio intelectual y empieza a hablar por ejemplo de los aymaras en el norte de Chile donde la cultura hoy en día tenemos aymaras peruanos aymaras chilenos y entendemos que son aymaras nada más o sea ¿qué los dividió? una división geopolítica las dunas de Concon no pueden estar sometidas a la misma situación hoy en día tenemos un espacio que es común y funciona íntegro ellos las dunas por lo tanto hablar de dos hectáreas que quedan en el municipio de Viña y otros tantas en el municipio de Concon y otros los tiene Reconza creo que es verlo desde una perspectiva que no corresponde hoy en día lo que hay que hablar es del campo dunar y convertir este espacio si no es posible que lo administre cada uno así por su lado hablar de un parque intercomunal y que esté como zona protegida con guardaparque con un sistema de manejo claramente definido y yo creo que esa es la línea o sea lo demás es como echarle pelo a la sopa no lo veo por ahí no la veo tratando de aclarar esta sopa ecológica ambiental y privada porque es cierto Reconza es dueña de las 50 hectáreas del campo dunar lo compró legítimamente entonces cuando el gerente de Reconza dice tenemos el derecho para ponerle un cerco en torno a las dunas de Concon para protegerlas incluso dice pero la gente dice bueno y como vamos a entrar entonces tenemos que pagar entrada como es la cosa entonces indudablemente es donde se produce este choque entre el legítimo derecho del propietario a ponerle un cerco y el legítimo derecho y expectativa del público a seguir disfrutando de un espacio tan importante tan atractivo como son las dunas de Concon eso es lo que está en este momento en el tapete ahora las soluciones indudablemente hay que trabajarlas pero no son muy fáciles y no son de muy rápido despacho porque como aclara aquí el consejero Lorenzo Arcángeli si se va a expropiar eso tendría que ir en la ley de presupuesto y la ley de presupuesto ya quedó clara así que tendría que esperar para el próximo año para la otra ley del presupuesto así que mientras tanto hay que buscarle alguna solución a la convivencia entre la ciudadanía entre el cuidado científico de un sector tan valioso de biodiversidad y también el legítimo derecho del propietario a cuidar ese propio ambiente pero que no empiece a construir edificios mientras tanto ese es el problema exactamente como usted bien dice este tema que el propietario dice voy a cerrar un muro es un elemento neutro así como lo era el muro de Berlín es un muro solamente si el propietario me dice voy a cerrar las dunas porque tengo serio interés de la conservación de la naturaleza y de la geología y voy a ordenar el flujo de gente me parece que es tremendamente positiva la construcción de este muro ahora más bien yo veo aquí un golpe de la mesa del propietario que está diciendo ¿saben qué? no quiero más boches en la prensa no quiero oír más de este tema y para que se acabe todo voy a cerrar yo creo que la intención está ahí no están no están expresos los objetivos del propietario respecto de por qué voy a cerrar las dunas y me queda claro que la intención histórica de Reconza es edificar todas las dunas o sea de hecho el santuario que hoy está declarado fue una pelea ardua porque Reconza también quería eso construir en el sector santuario pero por supuesto entonces no hay un concepto en esta empresa de conservación no hay un objetivo de protección y de integración urbana de diálogo entre la urbe y el espacio silvestre más bien hay un deseo de sacarle el mayor partido en términos de lucro aunque lucro no es la palabra indicada porque uno puede lucrar también con la conservación de los espacios silvestres se puede retribuir el uso de estos espacios más bien esto es un negocio o sea con la mínima inversión yo saco el mayor resultado posible y después me voy para la casa esa es más o menos la mirada que estamos viendo con estos actores mientras tanto vale la pena aclarar que la ministra del medio ambiente María Ignacia Benítez presentó una denuncia en relación a que cualquier proyecto de construir edificios en las dunas de Concon en cualquier sector de las dunas de Concon aunque sea de su legítimo propietario tiene que pasar previamente por un estudio de impacto ambiental así que no es cuestión simplemente de llegar con los camiones ahí a las tolvas tiene que pasar por ese trámite que no se ha iniciado así que le queda mucho tiempo por delante para iniciar un proyecto de construcción en las dunas de Concon porque existe el sistema de evaluación ambiental así que no es tan fácil el asunto pero mientras tanto lógicamente está la inquietud del público por seguir disfrutando de las dunas de Concon y repetimos el anuncio de que este miércoles 7 a las 6 de la tarde desde el supermercado ahí en el límite de Concon otra marcha otra manifestación del público para seguir reuniendo firmas que ya pasaron las 12.000 me parece una cosa interesante también pensemos en las futuras generaciones porque este libro fue hecho también en colaboración con escolares en su oportunidad de un colegio ahí de Reñaca así que los chicos estaban seguramente muy entretenidos y estimulados buscando insectos clasificando lagartijas buscando al pequén los nidos del pequén debe haber sido una aventura muy interesante para los chicos ¿no? si esta obra nace nace en conjunto con esta capacidad que tiene el cerebro de los niños de adquirir conocimiento desde la experiencia desde la experiencia de campo cuando me tocó a mí llegar a trabajar en las dunas a través del colegio Sagrada Familia yo soy profesor tenía las mismas inquietudes como biólogo que tenían todos los conconinos o sea se habla mucho de las dunas esto es importante conservar pero cuando uno hacía la pregunta bueno ¿qué hay en las dunas que es tan importante? todos se miraban las uñas entonces mira me han dicho que hay muchas especies en fin entonces nosotros nos abocamos a un trabajo que duró y se extiende hasta ahora hasta una década por entender la complejidad biológica y geológica de las dunas entonces la idea fue construir un compendio que resumiera que resumiera un poco simplificara esta complejidad y en ella se sumaron científicos de todas partes también del extranjero entre ellos Roland Pazkov experto mundial en dunas que prologa el libro y científicos nacionales biólogos etcétera pero todo este trabajo científico fue hecho en conjunto con la experiencia de los niños en las que salíamos todos los viernes desde 2 a 6 de la tarde a explorar y recoger el material que después los científicos analizaban eso nos demoró 5 años 5 años estuvimos de rodillas y de guata a veces en las dunas tratando de entender su complejidad claro vuelvo a repetir la dedicatoria del libro de Sergio Lorti que dice a mi hija Sofía y a todos los niños que llegaron a su casa con los zapatos llenos de arena después de un día de descubrimiento descubriendo la biodiversidad bueno ahora yo quisiera pasarle un un anuncio no aviso sino que aquí no pasamos aviso anuncio del interesante complejo que ha establecido la municipalidad de Concon con la desembocadura del río Concavo con apoyo de la refinería de petróleo no es cierto la observación de aves en este sector de la desembocadura del río Concavo donde se puede se han instalado ahí miraderos porque llega una época del año en que llegan muchas aves migratorias del hemisferio norte vuelan a través del espacio miles de kilómetros y vienen aquí a la desembocadura y hay muchas aves residentes y aves residentes que permanecen todo el año exacto visitantes y locales como podríamos decir por supuesto bien interesante entonces esto también motiva mucha actividad de los colegios de las escuelas de ese sector de Concon vamos a tener este programa al alcalde de Concon en una próxima oportunidad también al alcalde de Quintero por sus dunas de ritoque que son muy diferentes a las de Concon pero también plantean el mismo problema ¿no es cierto? cómo mantener estos ecosistemas en la cercanía de la ciudad no se trata de expulsar a la gente de la ciudad no, no se trata de convivencia ese es el asunto convivencia ambiental así que es bien interesante que pasamos el aviso para que vayan también a mirar las aves sobre todo en esta época que llegan los migratorios una diversidad extraordinaria eso tiene que ver también me gustaría la opinión de Sergio Lorti que es profesor biólogo fotógrafo dibujante de cómo llevar la educación sobre todo la educación escolar que sea más interesante los niños se latean en clase lo digo por el hijo de mi hija tiene 8 años y se latea no es el único caso claro porque él está acostumbrado él en pantalla maneja muy bien el computador y le hacen en la pizarra remitir clases de caligrafía que lata bueno tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y la verdad es que en este momento sobre todo con el tema de las áreas silvestres que están cerca a la escuela hay un choque de paradigmas nosotros fuimos educados bajo el paradigma racionalista con modelos positivistas el niño que le mira la nuca al otro y ve una una pizarra donde el profesor relata algo o discursea y uno como recipiente anota y escucha ese paradigma está siendo en este momento cuestionado en educación y tiene franca oposición académica también y la mirada que ofrece este tipo de trabajo es a deconstruir el aula no significa destruirla sino que desarmarla y darle nuevo sentido a donde aprendemos a donde los niños problematizan o se llenan de preguntas por ejemplo es que acaso la escuela es capaz de sostener la pregunta o siempre caemos en darle la respuesta a los niños yo siempre digo que el profesor comete el primer pecado cuando entra a la sala y le responde a los niños preguntas que ellos jamás se han hecho con eso destruye el ciclo del conocimiento de la vinculación supone que esa es la inquietud claro entonces los trata como un ente que hay que llenar Plutarco decía las mentes humanas la mente humana no es un recipiente que hay que llenar sino que es una llama que hay que encender esta misma idea está detrás de estos conceptos de sacar a los niños del aula sobre todo en la enseñanza de la ciencia y llevarlos a esta aula deconstruida una aula natural sorpresiva que le imprime al profesor ciertas competencias o ciertas capacidades que al parecer no tiene todavía desarrolladas que es cómo aborda la sorpresa y no un currículum estandarizado hoy día vamos a pasar célula chuta y aparece un pequeño entonces el profesor queda descolocado deconstruir el aula en la escuela significa dar un paso avanzado hacia otro paradigma de cómo aprender la realidad en terreno la realidad el trabajo de acá pero si seguimos así simplemente vas a tener que recorrer unos cuantos kilómetros mucho más que kilómetros para poder llegar a deconstruir la sala Red Duna Libre que es la organización en la que yo participo para mí no solo está defendiendo un espacio biológico o social está defendiendo el espacio donde yo trabajo como profesor es mi aula es el aula de los niños muchos de ellos ya son adultos algunos son padres participaron en esto y el vínculo que tienen con este espacio con esta aula es superior al conocimiento científico que le pudo haber entregado hay un vínculo emocional somos entes complejos no solo somos no solo somos cabezas y en el aprender también está involucrado al disfrutar por supuesto la experiencia nosotros aprendemos de la experiencia y la experiencia tiene que ser positiva y tiene relación con el placer y con el disfrute si no es positivo el estar ahí mirando a un tipo escribiendo en una pizarra difícilmente yo voy a acoger eso que me está enseñando y muchas veces invito a los apoderados cuando hago estas salidas a explicarles y les digo ¿cuántos de ustedes pueden pararse en este momento de su silla y venir a sumarme fracciones con diferentes denominadores? el 70% no se para porque y las implicancias son enormes estuvieron 14 años en la escuela y sumando fracciones estuvieron la mitad de ese tiempo ¿cómo puede ser que ahora ese adulto no pueda sumar sus fracciones? entonces algo está mal en la escuela de hoy fíjate que a mí me llama mucho la atención porque lo mismo que plantea Sergio con relación a las dunas es lo que está planteando la comunidad de Reñaca Alto porque hay 11 escuelas en Reñaca Alto 11 escuelas y muchas de ellas realizan actividades del niño y su relación con el medio precisamente al frente en los cerros que están al frente y van de paseo de excursión y son capaces de reconocer especies agustivas mamíferos aves y todo lo tienen ahí a la mano por supuesto y qué niño hoy día que estudie en otro lugar que no tenga esta posibilidad cómo va a poder disfrutar y entender cómo funciona si cada vez se le rentan más estos espacios a mí en mi trabajo académico me ha tocado salir con niños de otros países cuando uno sale por ejemplo con niños alemanes el niño alemán ve pasar las aves o ve los árboles y les da su nombre si tú sales con niños chilenos la mayoría de ellos cuando ven pasar una tenca o una loica no tienen idea cómo se llama no tienen idea de su medio natural no lo conocen porque han estado encerrados en estas aulas Pablo Ramírez ¿tienes alguna consulta sobre este tema? están escuchando atentamente ¿tú sabías que este pajarito este búho se llama Pequén? Pequén o había escuchado de las empanadas de Pequén de las empanadas de Pequén sí tenía conocimiento de que aparte de pájaros tenemos botánica hay unas culebras que son propias de las dunas de Concon tenía conocimiento que las dunas de Concon aparte de ser milenarias están en constante movimiento las dunas se mueven y se mueven no por el tipo del viento sino que aparte no es superficial sino que son profundas y son únicas en el mundo con este color son únicas parece que tú las has estudiado mucho más que yo yo las he leído las dunas de Concon tienen este color medio anaranjado porque han pasado 15.000 años oxidándose y al sol es un grano de arena muy antiguo a diferencia por ejemplo de las de Ritoque que tienen este tono medio plomizo que son dunas modernas y como bien tú dices se están moviendo la duna de Concon se mueve pero su movimiento es muy interesante porque se mueve estáticamente tiene un ciclo de ida y de vuelta por eso que no ha avanzado sobre la ciudad no se caen a no ser si el uso que hace el hombre y traslada cuando se tiran en exceso los niños y no se vuelve a poner esa arena que ese es un tema si en el mejor de los casos logramos que este espacio dunar sea conservado para la ciudadanía en ningún caso podemos seguir dándole el uso les afer así que cada uno haga lo que quiera en ese espacio hay que ordenar el uso de este espacio silvestre eso es lo que se llama manejo ambiental manejo ambiental hay una especie arbórea en las dunas de Concon que también son únicas son únicas hay flores que son propias de las dunas de Concon y ninguna otra parte del mundo en términos de flores el espacio de las dunas de Concon es uno de los más diversos de las zonas mediterráneas tiene cerca de 98 plantas con flores más que en el desierto florido por ejemplo cercano a un bosque mediterráneo o incluso una selva en términos de diversidad en ese mismo espacio tan reducido es muy diversa y hay un par de especies que son endémicas son nombres raros no tienen nombres comunes una asterácea una especie de margarita muy pequeña que es solo de las dunas de Concon por ejemplo muy bien hemos tenido entonces interesantes explicaciones del biólogo profesor Sergio Elorti dibujante fotógrafo pero sobre todo naturalista eso sí él estudia la naturaleza en el terreno y también ha estado con nosotros Lorenzo Arcángeli miembro del consejo regional de Valparaíso como esta entidad que también tiene ciertas atribuciones para ordenar la convivencia ambiental ¿no es cierto? del público con estas reliquias históricas pero muy vivas como son las dunas de Concord sigamos entonces en sintonía con Duna Libre este movimiento que está reuniendo ya más de 12.000 firmas para que el presidente de la república mande un proyecto de expropiación de todo el campo Dunar de Concord muchas gracias por la sintonía muchas gracias